¡Hola a todos chicos! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a... Al día de muertos Son las 2, 12, 2 de noviembre 2, 12, 1, 2, a ver... Bueno ya, llegando al caso, estamos en el maldito día de muertos aquí en México, chingados Vamos a ver si asustamos a alguien con esta pinche jeta que me cargo Porque bueno, hoy fue un buen día, hoy fue un gran día, pero bueno Vamos a ver si asustamos a alguien con esta pinche jeta Porque como en media hora tengo que lavarmela porque... Tengo que dormir, ¿no? Voy a manchar mi cama Y no quiero manchar porque luego se tiene que lavar Y para lavar se necesita jabón Y para el jabón se necesita dinero Y para el dinero se necesita trabajar Y para trabajar necesitas preparación Y para preparación necesitas estudiar Para estudiar necesitas escuela Para tener escuela necesitas ser... ¡Hola! Oye, ¿te doy miedo? No, no doy miedo Gracias, ya, ya puedes ir, toma Ya, ya, ya me rompiste el corazón Nos vemos Gracias Chingón Ni siquiera me dio tiempo para voltearme todo... Hola ¡Hey! ¿Te doy miedo? Sí ¿Cómo chingado se dice te doy miedo en inglés? One sec Te doy... Te doy miedo ¿Te doy miedo? ¿Te doy miedo? Oh... Oh, se fue, se fue Y yo buscando que... Ok, debo decir de que llevo... 11 minutos como pendejo Y solo he encontrado a 3 personas ¡Tú, por favor, que no pasa a nadie! Por favor, que se me va a bajar la pintura ya en un rato Y ya no quiero estar aquí ¡Qué, qué, qué, qué es que... ¿Qué es que mira? ¡Hey, hey, hey! ¡Wait, wait, wait! ¿Te te preocupes? ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¿Es que...? Es que... Es que... A ver... Es que el día de muertos... Se le puede hablar a alguien porque no me hables puto, no me hables, ni siquiera un pincho muerto con cara de muerto a la mitad, no güey, no me hables Hola, ¿cómo estás? I scare you I scare you Hey, I scare you I scare you Hey, 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 wait, wait, I scare you Oh, thanks Thanks What? What you're doing? Oh my God What is that? No Is that Is that Esa 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 Su asterisco En movimiento Hey, I scare you No, no, no Hey, I scare you No, no Yes Oh my God No, no Oh my God Esa It, and I scare you Así que bueno chicos Ya son las 2 Ya van a ser las 4 de la mañana No encontré a nadie Más de 40 minutos estando aquí No encontré a nadie desafortunadamente Pues bueno Que podemos hacer No hay nadie Ya es muy tarde Ya es de muertos Soguados todos A nadie le di miedo Si a ti te di miedo Comenta Que eres Un Potato Solo eso Así que bueno Les gusta el look Les gusta el look Espero que les haya gustado el look este Porque nunca más lo verán Hasta tal vez el próximo año Si es que soy en YouTube Pero bueno Que los pienso mucho Nos vemos Y muchas gracias por el video Nos vemos mucho Me despido con una pinche cuchara Nos vemos Bye Te doy miedo